Estoy para una pizza, ¿eh? Empanada, mil veces. No. La final del Mundial 86 se jugó a las 12 del mediodía y la de Qatar se va a jugar a las 12 del mediodía. ¿Otra vez con las coincidencias? Coinciden... ¿Cuántas horas del día hay para jugar una final? La Navidad previa, el 86, en Buenos Aires llovió. ¿Qué pasó la última Navidad? ¿Qué pasó? Llovió en Buenos Aires. Canadá clasificó en el 86 y ahora. ¿Cuánto fútbol puede tener un país que tiene en la bandera una hoja seca? Y clasificó. En la final de Qatar, Júpiter va a estar en Pisces. Y en la final del 86, Júpiter también estuvo en Pisces. Me estás jodiendo. No, no te voy a joder con eso. ¿Sabés cuántas veces vino Daniel a Argentina? Dos veces. Ahora y en el 86. ¿Me escuchás? En Baja Unido, si así, Chile ya le dan. El 86 no fue año que hiciste esto, ¿no? Creo que no. Y este tampoco. No. En el 86 asistí al parto de Franco Armani y le di su primera Navidad. Así que, Frankito, vamos a tener que repetir. Venga nomás. No duelenada, distendete, aflojada. ¿Sabés qué? Mi viejo me dijo que en el 86 la calle Sucre se llamaba Castelli. Vení. Bien pegadito, ¿eh? Bien andos mí. Con Charly en el 86 sacamos esta colaboración. Ahora les toca a ustedes. ¡Qué linda! ¡Vengan! ¡Vengan! Dame tu amor a mí. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Sí, igual en el 86 teníamos el mejor del mundo. Sí, lo he acordado. Ahora también. Vamos, carajo. Sí, igual en el 86... Ygú! ¡Vengan! ¡Vengan! Vamos, vamos, naar. cogamos. ¿Qué happens?